Anabel Pantoja ha sorprendido posando para una conocida revista embarazada de cuatro meses. Se trata de una noticia inesperada para la gran mayoría, pero no así para la influencer y su pareja, David Rodríguez. Tal y como ella misma ha explicado, llevaban meses intentándolo y, por fin, han logrado cumplir su sueño. Pese a la alegría, Anabel no ha podido ocultar su preocupación por la evolución del embarazo. Ha reconocido que los primeros meses estuvieron plagados de tensión por si se malograba, pero afortunadamente no ha sido así. El padre del bebé que espera la colaboradora es David Rodríguez, quien también está muy ilusionado ante la feliz noticia. Anabel Pantoja se ha convertido hoy en el personaje de la semana. La influencer ha confirmado que está embarazada posando felizmente para una conocida revista. La sobrina de la tonadillera ha cumplido así su gran sueño de formar su propia familia y no puede estar más feliz, sobre todo, porque lo hace junto a David Rodríguez, con quien mantiene una relación de lo más estable. El fisioterapeuta se ha convertido en el padre del primer hijo de Anabel y no puede estar más feliz por ello. No obstante, Anabel ha reconocido estar muy preocupada por si finalmente el embarazo no llegaba a término. Tal y como ha explicado en su exclusiva para lecturas, el pasado mes de octubre sufrió un aborto y esto le ha hecho sentirse insegura. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada, pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo, ha confesado. Es por ello que la pareja ha preferido ser cauta y esperar a la confirmación del médico de que todo marcha bien. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien, explicaba al tiempo que reconocía haber tenido, miedo. Una vez pasados los primeros, meses de seguridad, Anabel reconoce estar, más tranquila, Anabel no es la única que se siente feliz ante la llegada de su primer bebé. Su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, también está muy ilusionado ante la idea de ser padre. A pesar de los rumores, ambos han demostrado que su relación es estable y han decidido dar el gran paso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.